¡ye! ¿Qué pasa gente? Soy Wilson y seguimos en Don't Stay Together con Aka. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, vamos a ver dónde lo dejamos. Bueno, este capítulo lo estamos haciendo conjunto con el otro, con el último. Así hacemos más cositas. Vale, necesitamos dos más. Tengo tres de carbón. ¿Cuánto necesitamos? Seis. Vale. Y piedra refinada, tres, si no recuerdo mal. Y aquí hay una piedra. Voy a por ella. Lo que pasa es que nos estamos quedando sin zonas. Es que no sé cuánto necesitaba de roca para refinar. Pues tres. Cada tres te da una piedra labrada. Vale. Pues tengo tres. Voy aquí abajo, que hay otra roca. Claro, es que nos estamos quedando sin roca. Hola conejitos. ¿Ah, ya has comprobado las trampas? Yo no he comprobado nada. Muy bien. Las trampas te encargas tú. ¿Por qué? Porque soy mujer. Claro. Pues la vez tanahoria. Pues... Tengo cuatro. Acuérdate de coger lo que puedas de flores. Sí, ya tengo mi... Ya tengo mi gorrete. ¿Deberíamos llevar arbustos a la base? ¡Au! ¿Tú qué crees? Mickey Mouse. Mickey Mouse. ¿Mickey Mouse? ¿Dónde? Joder. Tengo cinco de carbón. Pues hace falta uno. Vale, ya. Y nos hace falta unas piedras. Una piedra más. Porque tengo... Tengo seis. Y no encuentro otra piedra cerca. No, tío. No hay piedra. ¿Te lo vas a buscar una piedra? No sé. Lo único que sé es que me muerde el hambre. De esa va el juego. Yo tengo siete vallas. Cuatro zanahorias. Una cosa roja. Y cuatro semillas. Tú dirías que sí. ¡Ay, qué malo todo! O sea, me estás diciendo que no puedo en ese trocito de fuego cocinar. Ya tengo seis... Vale. Seis de carbón. Pues nos hace falta... No hay nada de piedra, ¿no? En los cofres. Mmm... Ni en la mochila, eh. No. Y en Chester... Tampoco. Pues... A ver. Voy a refinar lo que pueda. Vale. De comida, pues... Yo voy bastante mal. Ya, todos vamos bastante mal. Y la carne refinada, ¿pa' cuándo? Pues... Había dos y me las comí. Ah, bien. Te puedo dar un trocito de conejo si quieres. No, yo tengo... Lo que pasa que voy a cocinar las cuatro horas. Ah, dame zanahorias. Pues... Toma. Solo me queda una. Joder. Hay que comer. Ya. Y también hay que pillar... Conejos. A ver. Necesito una piedra. Es muy de noche. Se está anocheciendo y no veo ninguna piedra cercana. Tal vez deberíamos coger algún portal. Mmm... Por aquí abajo donde fuimos, donde encontramos a los búfalos. Ah, ah. Ahí había piedra bastante. Arriba hay un portal. Arriba hay un portal con arañas. Ahí me vendría bien ir. Parece que deberíamos ir. No lo sé. Necesitamos armas, ¿no? ¿Cómo se hacen las armas? Pues mira, acércate. Combate. Y necesitamos cuerda. Una de cuerda necesito. Pues mira, podemos hacernos una lanza. Sí, pero no tengo para hacer cuerda. Pues mira, coge hierba y te la haces. Mira, son tres, creo. Te la hago yo. Toma. Me hace falta uno solo. Toma. Desesperado. Sí. A ver. Eh... Armas. No, no. Primero hay que refinar. Nos está creciendo un trozo de maíz. ¿Y eso qué significa? Que está creciendo maíz. Con eso podemos usar palomitas... Ay, no sé qué más. Pero palomitas sí. Anda. Sí, igual. Ya tengo una lanza. Vale. Ahora necesitamos eso. Piedra para construir eso. Y lo del paraguas, tío, porque me voy a morir. Necesitamos una nevera. Sí, después de... Cuando salga de día nos vamos a ir al sitio ese. Lo que pasa que no sé qué portal es. A ver, yo tengo mucha cordura. La nevera se hace con engranaje, piedra y oro. Necesitamos un engranaje. Los engranajes los necesito yo. Pero los necesitamos para cocinar más. O sea, para cocinar, para... Vale, el portal que tenemos al lado... Para usar comida. El portal que tenemos al lado es el que nos lleva las arañas. Vale. Vale. Así que luego... Tenemos que ir por este y explorar esta zona que está muy lejos. A lo mejor encontramos... cosas útiles. ¿Vale? Vale. Y así... Guau, me muero de hambre. ¿Tengo algo de comida? Semillas cocinadas. Semillas cocinadas. Pues no las tengo. O sea, vallas, vallas. Ah. Toma. Te doy y me quedo yo una. Mira, voy a cocinar semillas porque... A ver. Yo voy a plantar esto. Vaya base. Vaya base que tenemos. Sí, la verdad es que está todo un poco hecho una mierda. Sí. Este árbol no queda bien con el descampado. Muy bien. Ya lo estoy quitando. A ver. Las piñas se pueden cocinar, ¿no? Sí. Creo que sí. El Wilson Madness dice. Sí. Sí que le ve. A ver. Se va a hacer de noche. Entonces... Aprovisionate porque ahora nos vamos a ir a... A desbate... Lo que necesites. Un pico o tal, no sé qué. Yo voy a hacerme otro pico. Pues... Si tuviera Flint me haría un pico. Pero como no tengo, pues no me hago. Yo Flint tengo 18. Voy a dejar... Es que... No sé cómo se da un poco de Flint. Toma. Gracias. Cenizas... Las cenizas las voy a dejar en el cofre. Que no sé para qué valen. Ahora no tengo palos, tío. En serio. Qué cutre soy. Toma, yo tengo 15. Pero luego devuélvemelo, eh. Te tengo que volver los palos. Hombre. Los necesito. Tus estudios palos. Y tu estudio, Flint. ¿Estudio? Estúpido. Venga. Voy a dejar el carbón. Anda, había dos de carbón ya en el... Claro. La ceniza. Hala. Todas las semillas hechas. Eh, mira. Tengo 11 de piedra. ¿Ves? Como así... Pues... Venga. La he dejado en el este. Sabía yo que no te podías haber gastado tanto. La he dejado en el cofre. El cultivo es una calabaza. Oh. Ya lo tenemos. Sí. Así que hay que plantar otra cosa. Bien. Ya lo he plantado. Y voy a guardar la calabaza en el cofre. O cuando lo termine de usar. Ya está. Ya. Me pone que está abierto aún. Que lo estás usando tú ahora. Vale. Bien. Pues creo que con la calabaza podemos cocinar algo, pero... La olla de barro es que no sé cómo funciona exactamente. Pues tienes que poner... Cuatro cosas. Tienes como cuatro espacios, ¿no? O tres. No hace falta poner tanto, ¿no? Eh... Si pone más, mejor. ¿Pero cómo lo enchufo? No lo tienes que enchufar. ¿No? Tienes que poner las cosas. ¿Y cómo se enchufa esto entonces? No se puede cocinar solo. ¿Te has puesto ya las tres cosas? He puesto dos, porque solo tengo dos. Tienes que poner tres. Pues... No puedo. Toma una... Toma una semilla. Yo qué sé. La semilla cocina no me deja. No está cocinada. Pero yo no quiero poner tanto... No... No puedo. Pues devuelve mi semilla. Bueno, pues vamos a dejarla así y vámonos. Venga. Venga, go. Que se nos hace tarde. Eh, mira esta trampa. Conejo. Vale, me meto. Go. Vamos a matar al menos una araña o algo, ¿no? Vale. Yo no tengo arma, pero tú sí, ¿verdad? Sí. Voy a comer. Aquí hay... Mira, ahí hay tumbas. Uy, hay dos. Ah, pero se van. Voy a cambiar el mapa este porque me está... Aquí, pero... Venga. Pero dale, eh. No, le pegas. Son tres. Son un montón, nada. ¡Qué venenosas! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Ah, saltan! ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada, has sido tú. Te estás muriendo. Chester, corre, Chester. Pero no, porque han salido cien mil millones. Hostia, que viene. Que viene, que viene. Pero viene solo una. La podemos matar, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Ven aquí. Va. Ahí está. Paliza gitana. Y nos da carne. Da carne, ¿en serio? Bueno, te la puedes comer tú. Estoy medio muerto, ¿eh? En serio, yo no tengo comida. Estoy a 43 de vida, pero tengo el estómago medio lleno. Ay, yo tengo una cosa que te cura, pero yo tengo el estómago vacío. Mmm. A ver, estoy en el camino, ¿eh? Es que las arañas te pueden soltar las glándulas de arañas. Y eso es una cosa que te cura. Es que salen un montón. Le están pegando a... Pero no creo que es Chester. No le pegáis a Chester, hijas de puta. Hostia, ya estamos. ¡Cójala, Chester y corre! ¡No! Ha muerto, tío. Me han matado entre todas. ¿Y ahora qué? La cago yo. ¿Se acaba la serie? No lo sé. Pues creo que sí, ¿no? Porque no teníamos nada de revivir, ¿no? Yo no. Mira, mi fantasma es súper mono. Es como un cohete. Pero ya no puedo jugar. Pues no lo sé, no sé. Creo que no teníamos nada para revivir. Puedo embrujar cosas. Ya. Mira, si embrujo este árbol. ¿Pasa algo? ¿Lo notas? No. Buah, genial. Y se hace de noche. ¿Sabes que te digo? Te voy a quemar el bosque. Pero... Me he muerto, tío. Pues creo que aquí se va a acabar la miniserie. Ya dijimos que no iba a ser una serie muy larga. Y tanto. Oh, ya que veo a un cerdo. ¿Puedes prenderle fuego a la casa del cerdo? Sí. Ah, qué guay. Oh, tío. Había un cerdo. Bueno, para el próximo volveremos. Con más estudiado. Jugaremos un poquito. Y ya está. Ya se aprendemos. Pero... No va a acabar aquí la cosa. Porque seguiremos haciendo vídeos. Lo que pasa es que serán random hasta... Hasta que salga... Se la quema la casa. Hasta que salga en la nueva expansión. Pero eso. Volveremos a hacer algún vídeo sueltecito, ¿no? Imagino que sí. ¿Tú qué dices? Algún juego así... Free to play o cooperativo divertido o algo así. Ya se nos ocurrirá algo. Pero bueno. A mí me gusta el juego. Me lo he pasado bien estos tres capítulos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es que... El... Lo de apuntar es súper... Súper mal. No sé. Va súper mal. Mira. Ahora yo también soy un fantasmita. Hola. Todo el mundo está muerto. Mira. Podemos reiniciar. Hemos sobrevido 11 días. Qué vergüenza. Embruja a Chester. Bueno. Para ser nuestra primera vez. ¿No? Era nuestro primerito día. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado la miniserie. Mira el conejo. Sigue la trampa. Pobrecito. Pues eso. Nos despedimos. El cerdo se va a comer nuestra comida. Qué cutres somos. Siento que me hayan matado. Son muy malos en este juego. Lo sentimos. Nada. Espero que os haya gustado la serie. Y... Ya sabéis. Dadle caña. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.